Este, si todo sale bien, va a ser un semestre con muchos partidos. Eso es lo que nos gusta a todos, jugar bastante partidos en el semestre. Y bueno, pensar ya en... Terminamos de jugar a Montevideo y sabíamos que teníamos que poner la cabeza 100% en Wisterman. Así lo hicimos, salieron las cosas bien y bueno, ahora va a ser igual. Pensar ya el partido de ayer, ya dejarlo atrás y pensar en Wander, que va a ser un partido, sabemos que va a ser complicado, por más que tengamos una ventaja. Y bueno, ir partido a partido que sabemos que así nos van a seguir las cosas bien. Para nada. Primero, pensar en lo primero que es pasar nosotros, no anticiparnos. Pensar en nuestro partido. Y bueno, lo que sí estaremos mirando son, como hicimos el día anterior a también jugar a Montevideo, analizar a los rivales por si se da una posible clasificación, ya tener más o menos en vista con quienes que nos podemos enfrentar. Para un delantero siempre es importante convertir, porque da confianza. Pero bueno, yo le digo siempre, mi trabajo es para el equipo. Si ayudar con goles sirve bien y si es con trabajo de equipo, también estoy contento de la misma manera cuando el equipo consigue sus resultados. Y en Uruguay siempre hay... Siempre se habla mucho antes de venir a jugar aquí, sobre el tema de la altura. Pero bueno, sabemos que también hay equipos que han conseguido resultados importantes, históricos, han ganado aquí. Así que bueno, no tenemos que dormirnos, pensar en hacer nuestro trabajo al 100%, porque sabemos que, como decía antes, si nosotros entramos distraídos, podemos darles opciones al rival a que se meta tanto en el partido como a pelear la eliminatoria. Que Wander, como cualquier rival, no da ninguna eliminatoria por partida. Ellos van a venir a hacer su partido aquí, intentar conseguir igualar la eliminatoria. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido. No creo para nada, si se da una goleada mejor para nosotros, vamos a trabajar para eso. Siempre trabajamos para ser superior al rival y meter la mayor cantidad de goles posible. Bueno, todo el año es Copa, la cabeza 100% puesta ahí, y así paso a paso. Nos hemos preparado para ambos frentes. Pero no, nada, a la hora de los 90 minutos no hay cansancio, no hay nada, no hay excusa. El profe evalúa y pone lo que esté mejor y para el bien del equipo, entonces a la hora que arranca el partido están muy buenas condiciones que el rival y no hay cansancio, no hay nada. Y son números, los números muestran que el equipo es muy fuerte del local, pero el juego hay que revalidarlo. Nosotros tenemos una final, tenemos la cabeza puesta en eso. Las finales se juegan con mucha concentración, con mucho amor propio, con mucho fútbol. Bueno, el juego vamos a dejar todo eso. Y son buenos jugadores. Wander viene de un proceso de varios años. Si bien han cambiado entrenadores, empezaron con Alfredo Aria, después Machado y ahora Giordano, la base de jugadores es más o menos la misma, tiene muy buen fútbol. Tiene a Sergio Blanco, que es el goleador del fútbol uruguayo de este siglo. Es un equipo de tener mucho cuidado. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. A mí siempre me importa lo que hagamos nosotros. Si nosotros estamos bien, tenemos grandes chances de conseguir el resultado. Sí, sí, les cuesta mucho, porque allá es todo llano. Por ahí en otros países, alguna ciudad con altura y los poderes se acostumbren un poco más. Pero bueno, la prueba está en la última eliminatoria. Consiguieron los tres puntos acá arriba. Entonces, nada, no confiarnos. Nosotros tenemos que demostrar lo que venimos haciendo hace meses. Y conseguir el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!